¿Qué haces mi gordo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué hay para el día? Para el día vamos a entregar las canastitas a los familiares y los regalitos a los niños. Ya, y aparte de eso, ¿tú tienes una sorpresa para tu mamá? Un ramo de flores. Ella no sabe que el hijo le lleva un ramo de flores. ¿Cómo así le lleva el ramo de flores? Porque, bueno, es una demostración que yo siempre tengo de mucho amor hacia ella. Siempre le llevo un ramo de flores. Ella viene de Europa. Ajá, de Europa. ¿Cuánto tiempo que no ve a tu mamá? Hace un año ya. ¿Un año? Ajá, para la pandemia no la vi hace, como tres años no la vi. Este, ¿qué más? Este, ¿no pudiste ir a recibirla al aeropuerto? No, porque estamos comprando los panes de Pascua para llevar a los familiares también. Hicimos los pedidos aquí en Panadería Andresito. Entonces, estamos esperando todo eso para poder llevarlo. Igual ya me voy para, para Durán a ver a mi mamá. Eh, entonces, ya mismo continuamos con, con, con más reportaje, ¿ya? Hola. A ver. ¿No te gustó? Es que se lo guardé, tío. Hasta los dos. Ah. Vamos, vamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola.